Tres familias chaiteninas y su objetiva mirada de la vida, luego de la catástrofe y la emergencia, se ponen en relieve en el documental Vecinos del Volcán, del realizador Iván Zibulca. Durante cinco años el equipo acompañó a estos chaiteninos como desplazados y luego como retornados. Cuando pasó eso con el volcán, habíamos hecho un trabajo para Chilevisión y habíamos armado un muy buen equipo y teníamos muy buena experiencia con el mismo canal. Partimos por Puerto Montt, por Achao, pero partimos en el fondo recopilando entrevistas de una treintena de familias. Yo vi ese material y elegí tres. En el fondo, grandes presiones, grandes cataclismos, grandes sufrimientos en el fondo o hacen que las parejas se unan más o hacen que se quiebren, digamos, y que no puedan seguir juntos. De origen búlgaro, Zibulca quiso retratar el proceso que vive el ser humano sobre el éxodo y la resiliencia, dos componentes que estuvieron presentes en esta tragedia. Un documental hecho en el tiempo, la puesta en valor de la memoria histórica y un aporte a la reconstrucción del tejido social, comunitario y familiar de los chaiteninos. Uno de los sueños trabajando con los chaiteninos era un día poder mostrárselo. Y este sueño se cumplió para mí este enero, enero de 2014, y la muestra fue increíble para mí porque en el fondo yo sentí mucha emoción de parte de ellos. En general, las familias chaiteninas habían tratado de olvidarse un poco del asunto para seguir adelante, digamos, por higiene mental, pero que eso también les generaba problemas porque no habían trabajado el tema. Y ellos me agradecían en el fondo, lo cual para mí era un lujo en el fondo, me agradecían que habíamos hecho ese documental, justamente porque de alguna manera le habíamos ayudado a cobijar dentro de ellos su propia historia de manera benevolente, amable y más profunda. Con el apoyo de Chiledoc, Vecinos del Volcán se exhibirá en estreno este jueves a las 19 horas en la Sala Mafalda Mora de la Casa del Arte Diego Rivera, con un valor de entrada general de mil pesos. La experiencia de Chaitén en realidad hemos sacado.